En el Grupero damos su apoyo, que hemos tenido también el honor de contar con su linda presencia en el Grupero, pues bueno, queremos hoy darles un regalo muy especial. Así es, Elvita, así que bueno, pues invitamos a pasar a los muchachos de Campeche Show acá abajo para que los jaladonemos como se merecen. ¿Cómo se le están pasando? ¡Eso, hombre! Esto es todo. Esperamos a que bajen los muchachos. Y bueno, esta es una fiesta y apenas va comenzando. Todavía queda mucho, ¿no, Silvita? Pero, sí, la verdad es que bueno, gente linda, acomódense, pero bueno, no los quiero ver sentados, los quiero ver bailando. Yo quiero que las chicas pongan el ambiente en esta noche porque creo que los chicos hoy vienen apagados. Así que, chicas, a ver un grito de ese ánimo que tenemos esta noche. ¡Ahí está! El grito de las chicas. Y a ver, chicas, vamos a dar un chifrío a estos señorones guapos que nos acompañan esta noche. ¡Ahí está! Bienvenidos, chicas del juez. Así es, Silvita. Bueno, pues, le cedemos el micrófono. Muchas gracias, como bien lo dijo Silvita, para que estén aquí con nosotros. Adelante, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Para nosotros es un placer, es un honor que hayamos sido invitados para este aniversario del límite grupero. Ya estuvimos el primer año, estuvimos en su lugar, en su casa. Agradecemos antemano a toda la gente que nos ve por medio de estos canales, que nos escribe, que nos habla por medio de Facebook, nos escribe en Twitter. Estaba muy agradecido, después de ya casi 35 años de trayectoria. Yo soy Rubén Gómez, baterista y director del grupo. Parece que fue ayer, pero el hecho de estar aquí, hablarles a ustedes es un honor, porque ya lo que queremos es estar contentos, ser felices, y ser felices como todos nosotros. Esa es la idea de Campeche Show desde sus inicios. Campeche Show siempre fue el grupo pensando en hacer cosas para el amor, cosas para bien. Y esa es nuestra idea hasta la fecha. Gracias, felicidades al límite grupero por nuestro nuevo aniversario de parte de Campeche Show, de parte de todos los integrantes del grupo. Ahorita agradecemos. Muchas gracias, no se les olvide, estamos postulados para... No es cierto. Muchas gracias. Lalo, de antemano, gracias a todos ustedes, a la gente que nos vaya a ver, a la gente que nos ve en nuestros eventos, en nuestros bailes. De antemano, muchas gracias. 35 años. Híjole, son un montón, pero yo lo sigo disfrutando igual que como si hubiese sido hace un año. Gracias. Y se te nota, por favor. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. Muchas gracias. Un alimento europeo, realmente agradecemos a Dios. Y a ustedes aquí, Silvia, al lado, que tengan estos espacios donde podamos... Pues nosotros, ¿qué te digo? Ya es limitado, hombre, la música tropical se puede escuchar. Gracias por habernos abierto las puertas. Gracias por permitirnos proyectar nuestra música, nuestro trabajo. Y que seguimos a los 35 años. Pero bueno, ustedes nos van a abrazar. Así es. Silvia, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, Ray. Chicos lindos, muchísimas gracias. Y pues bueno, hermoso, ¿quién nos entrega este galardón tan bonito? Claro que sí, invitamos a pasar a Miroslava Taviño. Fuerte el aplauso otra vez. Para que le demos este galardón a los muchachos. Eso. Perfecto. Pues ahí está. Ahí está el galardón para Campeche Show. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues como les comentábamos, la fiesta continúa. Y ha llegado el momento de presentarles a un gran...